Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tutorial. Yo soy Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te quiero mostrar cómo utilizar la herramienta contarcaracteres.com. Pero antes de continuar, te invito a unirte a mi grupo en Facebook donde te puedo ayudar con tutoriales en vivo. Para unirte, solo haz clic en el link que se encuentra debajo de este video. Ahora sí, empecemos. Contarcaracteres.com es una calculadora gratuita en línea que nos cuenta el número de caracteres o palabras en un texto. Es excelente para tus comentarios de las redes sociales, para periodistas o bloggers que escriben artículos, publicidad, creación de folletos, etc. Utilizarla es muy fácil. Recuerda, la URL es contarcaracteres.com. Primero, deberás de elegir si quieres contar caracteres o palabras. Una vez que eliges, simplemente baja un poco y en esta casilla puedes escribir o copiar el texto. Yo lo voy a pegar. Una vez que lo hayas copiado o escrito, solo tienes que darle clic aquí, donde dice contar caracteres o palabras, dependiendo de lo que hayas elegido anteriormente. Ok, si le das clic, vas a ver que los resultados aparecen inmediatamente aquí. Aquí podemos ver que los caracteres que tenemos son 892. Para borrar el texto y volver a utilizar la herramienta, solo tienes que hacer clic aquí, donde dice restaurar. Vuelves a pegar el texto y le vuelves a dar clic en contar caracteres o palabras. El único detalle que encontré es de que una vez que hayas en la casilla puesto el texto que quieres contar, no puedes cambiar de caracteres a palabras. Mira lo que pasa. Yo ahorita acabo de contar caracteres, entonces si le doy clic a palabras, la casilla se me borra totalmente. Entonces es importante que recuerdes que lo primero que tienes que hacer es elegir si quieres contar caracteres o palabras. Pegas el texto y le das clic a contar palabras o caracteres. Ok, para borrarlo le das clic en restaurar y vuelves a elegir entre caracteres o palabras. Espero que este tutorial sea útil para ti. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Y sobre todo, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. Muchas gracias y hasta la próxima.